¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Puedo oír la voz del Padre, dijo ven descansa ya, que pronto reinaremos victoriosos sobre el mar. ¡Oh gloria, aleluya, vamos con Jesús! Proclamar la verdad, Jesús venció la cruz. Yo perdido en la maldad, Cristo me dio libertad, ahora vida nueva, gozo con Jesús. ¡Oh gloria, aleluya, vamos con Jesús! Proclamar la verdad, Jesús venció la cruz. Yo perdido en la maldad, Cristo me dio libertad, ahora vida nueva, gozo con Jesús.